La Laguna del Airolito El Airolito, enigmático paraje, ha resistido el embate del tiempo y hoy es legado natural para las nuevas generaciones. Canal 35, en el Bicentenario de México, conoce las maravillas de tu isla. Canal 35, en el Bicentenario de México, conoce las maravillas de tu isla. Canal 35, en el Bicentenario de México, conoce las maravillas de tu isla. Gracias.